f de x es y, y es igual a 4x más 8 ahora vamos a tabular, darle valores cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? entonces y es igual a 4 por 0 más 8 y vale 8 muy bien, ahora cuando viceversa cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? 0 es igual a 4x más 8 este pasa con menos 8 de este lado muy bien, acá sacamos cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2 sería menos 2, eso es x muy bien, ya tenemos el punto 1 y el punto 2 ahora vamos a ubicar nuestro plano cartesiano vamos a graficar muy bien, eje de las abscisas x, eje de las ordenadas y ubicamos 0 en x y en y 8 más o menos por ahí el segundo punto es menos 2 en x y en y 0 aproximado a y por ahí pasa nuestro gráfico de la función, aproximadamente 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 y aproximadamente